Bueno, y estamos en contacto ya con Alejo Medina desde Sauceviejo, desde lo que es las inmediaciones del balneario Don Roque, donde va a comenzar la primera jornada del Festival del Pescador. Alejo, ¿nos escuchás? ¿Mavi? Hola Alejo, sí, ahí te escuchamos. Bien, ahora sí, bueno, acá estamos sobre la Ruta 11, justo en la entrada del balneario de aquí de Sauceviejo. Bueno, colmada la Ruta 11 en cuanto a lo que tiene que ver con la transitabilidad y lo dicho entonces en la semana y el seguimiento que hizo la Gran Radio de Santa Fe con esta problemática que están viviendo vecinos de todo Sauceviejo. No hay un barrio que escape a lo que tiene que ver con la inseguridad. De hecho, en estos momentos, en estos momentos están reunidos los vecinos en la Asamblea, por cuestiones de seguridad no los vamos a mostrar, pero te voy a mostrar lo que tiene que ver con la Ruta 11, cargadísima, mano hacia el sur, pero te decía, están reunidos los vecinos en este momento para decidir si van a cortar el tránsito. Por el momento no está cortado, no se restringe tanto la circulación hacia el sur como hacia el norte en lo que tiene que ver con la Ruta 11. Pero mientras nosotros estábamos esperando la conexión y mientras hablábamos con algunos de los vecinos, se registraba otro hecho de inseguridad. Mientras ellos se están protestando, Mavi, le cuento a la gente de Aire de Santa Fe, se registraba otro hecho de inseguridad y donde también nos cuentan algunos de los vecinos que también se están registrando. Mientras ellos se están llevando la protesta, se están registrando algunos hechos de inseguridad. Así que, bueno, es terrible la situación ahora nada más de comenzar el festival. Nada los para, nada los detiene, ni siquiera lo que tiene que ver con el festival o el clima o esta misma protesta, ¿no? Bueno, ahora están restringiendo completamente el tránsito. Mavi, no sé si reciben las imágenes en este momento. Sí, lo vemos, lo vemos, sí. Están pasando justamente de un lado a otro de la ruta. Exactamente. Ahora es corte total, ¿eh? Corte total en lo que tiene que ver con la ruta 11. En este momento voy a girar, estoy mostrándoles a ustedes mano hacia el norte. Voy a girar para mostrarles lo que tiene que ver con la mano que viene del sur, es decir, la mano que viene desde Sauce Pueblo. Sí. Lo estoy metiéndome a poquitito en lo que tiene que ver con el cartel, para que ustedes lo puedan ver y algunos de los vecinos se diganme si me reciben perfecto, ¿no? Sí, 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 perfecto. Te escuchamos bien y te vemos, además. Bueno, se va a generar una cola, Mavi, un producto del corte que están llevando a cabo. Está trabajando Policía de Seguridad Vial y aquí está. El corte total en estos momentos es total en ambos sentidos. En estos momentos, mientras les contamos a ustedes, ahí está el cartel. Corte total sobre la ruta 11, aquellos que vienen desde Santa Fe o que han venido desde Autopista para ir rumbo hacia el sur, es decir, hacia Sauce Viejo. En estos momentos se registra corte total, ruta 11, Mavi, altura, ingreso al camping. En estos momentos, grupo de sido, reñido y cansados hasta el hartazgo. Mientras, repito, lo insólito de la nota, lo insólito del móvil en vivo, mientras estábamos preparando para salir en vivo con algunos de los vecinos, los autos convocados y demás, se estaban entrando a robar todo lo que tenía que ver con remos y demás a una casa y hay mucha actividad policial. Recordemos que esta noche es la primera noche, la primera fecha, de lo que tiene que ver con el festival en su versión número 35 del Pescador. Imagínate lo que tiene que ver con esto, ¿no? Robos mientras se hace, una protesta y a nada de arrancar justamente el festival, el más importante de aquí de la zona. Vamos a hablar con uno de los vecinos, si te parece, Mavi. Sí, cómo no. Bien, vamos a hablar con uno de los vecinos que, por cuestiones de seguridad, no lo vamos a mostrar, pero le vamos a consultar cómo se lleva a cabo esta modalidad de protesta. Me imagino que hasta el hartazgo, ¿no? Sí, la verdad que ya estamos cansados de que nos devaligen una vivienda por medio. Nos vamos a trabajar y no sabemos si nuestras cosas cuando volvamos van a estar. Con mi contacto, por eso construimos. Vinimos a buscar la tranquilidad en Sauceviejo y, bueno, no nos estamos encontrando. Estamos golpeando todas las puertas hace mucho tiempo, avisando de lo que iba a suceder en Sauceviejo, con la erradicación de gente que no es del pueblo y que no viene justamente legalmente al pueblo a trabajar o a construir su vivienda, sino que viene a sentarse para delinquir. Así que estamos hartos. Esta es la única manera que nos podemos hacer escuchar. Hemos llegado a este punto. Estamos acá entorpeciendo un poquito el tránsito para visibilizar el problema. Teóricamente las autoridades policiales y la comuna están trabajando ya con un fiscal para ir un poquito avanzando más en el tema, porque hemos, si bien nos han reforzado el patrullaje en algunos barrios, creemos que no es suficiente porque va a ser temporal. Y, bueno, hay que ir a atacar el problema de raíz en Sauceviejo, así que, bueno, para eso estamos acá, para que nos vean y nos escuchen en nuestro pesar. Bueno, ¿cómo resultó la reunión que mantuvieron con la autoridad de aquí de Sauceviejo? Todavía no hemos estado a hablar para trabajar bien justamente porque ellos también en la organización del Festival del Pescador, pero una vez finalizado esto, vamos a ver qué paso seguimos y, bueno, vamos a seguir manteniendo reuniones con la comuna, con jefatura, con los fiscales. Esto no vamos a aflojar. No vamos a aflojar y esta es una medida que tuvimos que llegar forzadamente, lamentablemente. No nos gusta interrumpir el tránsito a nadie ni demorar. Nosotros también sufrimos por ahí de esta clase de sucesos, del tránsito. Es un tránsito normal, pero ahora entendemos a la gente a lo que tiene que llegar, lamentablemente, porque cuando golpeás muchas puertas y nadie te escucha, llegás a esto. Bien, ¿se ha incrementado desde qué tiempo a esta parte la cantidad de robos directamente con entradera y demás? ¿Cuánto tiempo hace que están padeciendo esta cuestión? Nosotros hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se fue incrementando cada vez más, o sea, prácticamente una vivienda por noche. Por eso a nosotros nos quedó, no nos quedó otra medida que esto, ¿entendés? Porque presentando notas y haciendo distintas cosas, la comuna, por ejemplo, dijo que no correspondía a eso el tema de la seguridad. Fuimos a la reunión en el Ministerio de Seguridad y, bueno, en la Unidad Regional 1 y, bueno, a eso nos dijeron que iban a tomar carta en el asunto y hacer todo lo posible para resolver. Pero, bueno, queremos soluciones y no seguir esperando y que quedemos solamente con el tema del patrullaje, que después los móviles se van y nosotros seguimos sufriendo robos. En nuestro barrio ahora no están robando, pero se trasladaron los robos a otros barrios, a un barrio industrial y a otro barrio acá, a cuatro casas. O sea, se trataba del problema del lugar nada más. Por eso, bueno, nos quedó otra cosa que hacer eso. Bueno, de hecho nos contaban que mientras estábamos armando para salir al aire hubo un robo también de lo que tiene que ver con embarcaciones, remo y demás. Además, en el mismo momento que ustedes están llevando a cabo la protesta. Sí, mientras nosotros estamos acá, nos comentan los vecinos que le habían robado los remo a un vecino del barrio. Y, bueno, pasan estas cosas. Por ahí tal vez está toda la policía acá y pasan estas cosas. Así que no sé cómo va a seguir esto. Bien. ¿Esto les alcanza? ¿Qué esperan? Además de que los reciban, de que se pueda hablar, de que se pueda charlar con las autoridades. ¿Qué están esperando ustedes? Nosotros estamos esperando que alguien resuelva, ya sea la comuna, el Ministerio de Seguridad, y que podamos vivir tranquilos nada más, que le busquen una solución a esto. Nosotros lo único que queremos es estar tranquilos, nada más. Hacemos todo esto justamente para que se resuelva. No podemos estar nosotros viendo si pasan los patrulleros, viendo que ya se roban, saliendo a perseguir a los ladrones. O sea, nosotros no estamos para eso. Bien. Y siguen apostando, como siempre, como la primera vez que se mudaron aquí a este lugar, siguen apostando a la localidad, siguen apostando a la gente de la URO, a la gente que vive bien. Claro, tranquilamente. O sea, nosotros lo que queremos es vivir tranquilos y no buscamos otra cosa más que la tranquilidad. Nos llegamos a estas circunstancias por no tener respuesta de ningún tipo ni ninguna solución del tema. Bien. Así que están a la espera de poder tener una reunión con respuesta al menos satisfactoria para todos los vecinos. ¿Hasta qué momento van a continuar con esta modalidad? Nos vamos a estar un rato más acá para que se visualice el tema y que la sociedad vea lo que estamos pasando. Más allá de toda la gente de Estado, se saben el problema que estamos teniendo, pero queremos que se dé una solución del tema. No seguir a entender con patrullaje, que después se van los móviles y nos siguen robando. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo responde la gente? No, la gente por ahí, la que es de Estado, se entiende el problema porque a todos le están robando y bueno, no le molesta. Pero por ahí la gente que viene de afuera tal vez le molesta un poco venir a un festival y encontrarse con esto, donde no es lo que vienen a buscar. Bien, muchas gracias. Ahí estaban los vecinos. Llegan algunos colegas también para poder hacer una nota. Mami, ¿me reciben bien? Sí, sí, te escuchamos, vemos y bueno, escuchamos atentamente el testimonio de los vecinos. La verdad es que sí, me quedé con una frase que dijo uno de los vecinos, es una vivienda por noche, lo que están robando. Y bueno, lo que podemos decir en cuanto al tránsito es que son como cortes constantes, ¿no? Son de poquitos minutos y constantes. Pero bueno, ya vemos una cola que sería la mano que sale de Sauceviejo, ¿no? Exactamente, Mami, en este momento también se está realizando un corte total sobre la Ruta 11, altura al ingreso, de lo que tiene que ver con el camping, la esperada olla y donde se va a llevar a cabo el festival, y habilitan. Ahora sí habilitan y es así, son cortes intermitentes, pero la idea es concientizar a los vecinos, como decía el propio vecino de acá en el lugar, ya lo conocen, ya saben lo que padecen. El tema es aquellos que vienen, ¿no? Aquellos que están de paseo, aquellos que tienen su propia cinta, que nadie quita, Mavi, a la gente que nos está escuchando en este momento, que les pueda pasar o en este momento o más adelante. Aquí hay un grupo de vecinos, un gran grupo de vecinos, pero suponemos que son muchos más, y bueno, a la espera de una respuesta seguramente que pueda ser satisfactoria, más allá de los recaudos que han tomado, por supuesto. Sí, seguramente en el transcurso de la semana próxima va a haber novedades, desde la comuna de Sauceviejo, y bueno, y de no haber pronta solución, seguramente van a continuar estas manifestaciones y reuniones también en la jefatura, como lo hubo la semana pasada, ¿sí? Exactamente. Bien, por lo menos así está la protesta de los vecinos, con corte intermitente, recordamos, Mavi, entonces que sobre la Ruta 11, altura el ingreso al balneario, donde se lleva a cabo ya, hay que recordar, la primera fecha del Festival del Pescador. Bien, y va a continuar un rato más, seguramente a lo mejor hasta el inicio del festival, ¿no? Exactamente, exactamente, es la idea de los vecinos, obviamente entendiendo también a aquel automovilista que viene con la familia, que está de paso y demás, pero que es la única manera que ellos han encontrado, además de la panfleteada, de hacer cortes intermitentes, para visibilizar esta problemática que están sufriendo ya hace más de dos años, con esta inseguridad que los tiene presos a ellos mismos y no a los que deberían estar. Bien, bueno, Alejo, otro tema, ¿cómo está el tiempo ahí? Vemos unas nubes escuras. Bueno, te voy a mostrar, vos me decís, mirá lo que eso es el norte, ¿lo podés ver ahí? Sí, sí lo vemos. Mirá, bueno, le estamos llevando imágenes a la gente, allí el único móvil en todo el país, la única radio con imagen en vivo desde el móvil de la radio tenemos, voy a girar de a poquito, ¿eh? Sí. Todo el norte, parte del oeste, es decir, ahora te estoy mostrando, para que la gente se pueda ubicar, Mavi, lo que sería la autopista, ¿para qué lado? Para el oeste, ¿no? Ajá. Bueno, toda esta parte, vuelvo a girar hacia el norte, tenemos ya nubes bastante enojadas en estos momentos, por decirlo de alguna manera, bastante suave, ¿no? Claro, sí, 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 se ve bastante oscura. De cualquier manera, vamos a girar hacia el oeste, mirá que limpito que está ahí. Ajá. Le encontramos a la gente en este punto cardinal, bastante limpio, muy distinto a lo que es su punto contrario. Esto es el sur, ¿ves? Ahí lo está mostrando. Les describimos a aquellos que nos están escuchando. En estos momentos no hay tantas nubes del lado del sur. Ajá. Simplemente, por lo menos lo que veíamos cuando veníamos por autopista, es que ha dado la vuelta a la cuestión, ¿no? Y, ya, a ver, por ahora y por un largo rato, Mavi, yo te diría, yo te diría que te vas a poder disfrutar. No sé el domingo, yo por el domingo no pondría la mano en el fuego, ¿qué querés que te diga? Claro, claro, ¿no? Porque vos sabés que acá muchos oyentes nos preguntaban. De hecho, uno se estaba preparando para ir a Sauceviejo y nos preguntaba, ¿se suspenderá por lluvia? Pero, bueno, esperábamos a que salieras vos y lo contaras directamente desde ahí. Así que parece que por mínimamente una hora, hora y pico, no va a pasar nada, al menos. Yo te diría un poco más, ahora hay un poco de vientito. Yo creo que la primera noche se va a poder disfrutar bien, ¿no? No pongo la mano en el fuego por el domingo, pero el arranque se va a poder disfrutar bien. Mirá, hay una familia que nos saluda, ahí está lleno de mujeres, mirá. Ahí están, a ver si las pueden ver. Van a ver a Luciano Pereira. ¿A quién vienen a ver? ¿Vienen al festival, chicas? ¿A quién vienen a ver? A Luciano. Ah, claro. Bueno, dice que a mí, una cosa de loco. Yo no voy a cantar, chicas, les comí el inco, pero bueno. ¿De qué parte son? De Arroyo Ayer. Arroyo Ayer. Santa Fe. De Felicia. Ah, de todos lados tenemos ahí. Sí, 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 Arroyo Ayer, Santa Fe, Felicia. Así que bueno, las chicas ahí que van a ver si lo pueden atacar directamente a Luciano Pereira. Aparentemente. ¿Cuál es la mejor canción de Luciano Pereira? A ver. A mí me gusta Amarte. Amarte, bien. A ver por acá. Les da vergüenza. ¿Cuál les gustaría? ¿La de vestido rojo puede ser? Sí, la roja. Ah, a ver, cualquiera de Luciano Pereira. Bien, eh. Bueno, suerte y que lo disfruten. Ahí está, eh. Por ahí de Santa Fe, las chicas que vienen de distintos lugares también. En la otra parte, en la otra cara que es el festival, ¿no? Claro. Está previsto para esta noche, que hoy es su primera festa, pero bueno, los vecinos también tienen que visibilizar su problemática, Mavi, es así. Es así, y bueno, y sobre todo, para darlo de conocer a lo mejor, estas personas como las chicas del auto, de Felicia o de otras localidades de Rollo Aguiar, no conocen lo que está pasando en Saucé Viejo y se enteran a partir de esta movilización, este reclamo que están haciendo allí los vecinos, ¿sí? Absolutamente, es una buena manera de mostrarse, una manera de contar el problema. Están haciendo una panfleteada, ya han terminado por el momento lo que son los cortes intermitentes, que lo nombrábamos hace un rato, pero continúa la panfleteada, vemos Mavi, chicos, autos cargados también con equipaje, que vienen seguramente de otros lugares, es un festival grande, digo, me parece también que más allá de como vidriera, digo, para lo que es la bota Santa Fecina en cuanto a eventos y festivales, también está bueno visibilizar esto, que no les tapa ni Saucé Viejo ni ninguna otra parte de Santa Fe, ni ninguna parte de la Argentina, esto es una realidad y también se tiene que mostrar independientemente de que se puede venir a descansar también, ¿eh? Exactamente. Bueno, Alejo, vamos a estar atentos, ¿eh? A lo que pueda pasar, por lo que contás y lo que contaron los vecinos, bueno, el corte o el panfleteo, por así decirlo, va a seguir un ratito más, pero bueno, seguramente va a culminar en el comienzo, en el arranque del festival, ¿eh? Te agradecemos el contacto y bueno, cualquier cosa, aquí estamos, aquí estoy en la conducción, acá cerruchando tu piso, pero bueno, es lo que hay, hay muchos oyentes que quieren que me quede, ¿eh? No sé, está por verse, está por que voten, que empiecen a votar, a ver cómo vive la cosa. A ver, empecemos, cómo no, me desafiaste bueno. ¿Qué es el desafío, Mavi? El desafío, desafío, bueno, ¿quién se queda con estilo aire? Alejo. Me van a sacar, me van a sacar a los ponchazos, Alejo. No, no, si la quieren, Mavi, la quieren, anda muy bien, usted la fiesta también. Bueno, bueno, te esperamos, Alejo, entonces acá, para que tomes tu trono. Vamos a recordar, Mami, que nos vamos ahora para charlar con la gente de la comuna también, así que vamos a estar charlando con la gente de Sauce Viejo, en realidad, para que nos cuenten cómo viene el tema del Festival del Pescador, y ya nos van a tener un panorama un poco más detallado de lo que va a ser, si es que hay algún plan por si llega la lluvia, así que nos vamos para lo que tiene que ver con el centro ya de Sauce Viejo, para hablar con los encargados de este festival. Bárbaro, Bárbaro Alejo, entonces hasta el próximo contacto. Gracias, abrazo. Bueno.